Wendy, ¿cuál es la relación comercial que tienen ustedes con Fresquita? Bueno, nosotros con Fresquita tenemos ya casi 30 años de tener una relación comercial en donde pues ellos nos proveen los vegetales que nosotros ofrecemos y con los que trabajamos en el restaurante, pues principalmente lechuga, cebolla, chile dulce. Ahorita tenemos un par de productos que son preparados, que es el guacamole, el pico de gallo. Así es que la relación pues realmente ha sido basada en los altos estándares de calidad con los que trabaja la compañía y sobre todo porque esas son las exigencias que McDonald's a nivel global pues tiene con sus proveedores, ¿verdad? Son una serie de controles súper rígidos y pues realmente vegetales fresquita los ha cumplido además de contar con una serie de prácticas ambientales en sus procesos obligables con el ambiente. Entonces, todos estos procesos aseguran que las personas en el restaurante tengan y consuman un producto o un ingrediente que está totalmente preparado, limpio, que ha tenido todo un proceso para que pueda ser consumido con la mayor tranquilidad por parte de las personas. Así es que ese es el gran mensaje que nosotros queremos darle a las personas, los insumos con los que trabajamos, además de que pues muchos de ellos, más del 60% de los proveedores son nacionales, son cultivados acá, son preparados por costarricenses, cumplen a cabalidad con esos estándares de calidad que nosotros tenemos. Entonces, las personas pueden estar tranquilas que nosotros pues tenemos productos frescos, preparados de la mejor manera y que sobre todo pues cumplen esos altos estándares de calidad que pues han caracterizado a la compañía en sus ya 46 años de existir en el país.